Oye, este es Ray Enzi, Grindel Calderón, los dueños de la nueva era Oye, el Javi, Vic Malamarca, trayéndote, sol y playa Aquí haciendo las sesiones de fotos en Halo Bien First Chequealo, ya tú sabes cómo es Hola, qué tal mi gente, aquí Vic Malamarca, mando el saludo Ya tú sabes que esta es la sesión de fotos Chequealo en futuro, con sol y playa Chequealo, ya tú sabes, chequealo Qué tal mi gente, aquí con mi panita, Ray Enzi Haciendo la sesión de fotos en Halo Bien First Con Vic Malamarca también para el tema Prueba la temporada 2014, pegado en la radio, pegado en los canales Sol, playa, fila, chequealo en YouTube, en Twitter, en Facebook, fila Sol, playa y arena, el ambiente está que quema Me voy con mi morena, hasta la rumba buena Sol, playa y arena, el ambiente está que quema Me voy con mi morena, hasta la rumba buena Contra el tema, la rumba, la diversión Llama Entra nena quiere enasse Gracias.